La UNAM abrió sus puertas al Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD por sus siglas en francés, y a las universidades de la Sorbona de Francia, King's College de Londres, Inglaterra, de estudios extranjeros de Beijing, China, de Salamanca, España, Estatal de California, y de Arizona, Estados Unidos, instituciones cuyas sedes se constituyeron en esta casa de estudios. Todas ellas forman parte de la Unidad Internacional de Sedes Universitarias, ubicada en el nuevo conjunto arquitectónico del circuito cultural frente a Universum, Museo de las Ciencias, en Ciudad Universitaria.